Hola chicos, hoy estamos en Dragon Ball Xenover 2. Bueno, vamos a comenzar con este video con un 2 contra 2. Estoy muy emocionado de jugar hoy. Este va a ser mi primer gameplay decente porque había hecho unos gameplays anteriormente, pero eran tan malos que nunca los subí. Vamos a elegir a Goku Super Saiyan Azul contra... No, voy a llevar a mi compañero que va a ser Vegeta Super Saiyan Azul también, contra Bills y Wills. Me pregunto si aquí está el planeta de Bills. Me imagino que no está. Sigamos a pelear aquí. Cabe destacar que estos mismos personajes estaban en Dragon Ball Xenoverse 1. Y este mismo escenario también está en el Xenoverse 1. Bueno, mi objetivo principal es Bills. Jaja. A ver... Lo mejor de todo es que este Goku que seleccioné... Tiene algo que en el Dragon Ball Xenoverse 1 no se podía hacer. Es decir, que este tiene el Kaioken. Y se puede usar el Kaioken multiplicado por 10 también. No sé. Ok, no entendí eso. Creo que me rompió, si es que me rompió la resistencia. Ajá, Wills, que no estaba haciendo nada. Nadie, no le han hecho ni un golpe. Ok, comencemos. Con Wills. ¿Ya saben qué? No está Bills. Bills, Bills, Bills. Ahí, acá. Vente, Bills. Quiero pelear contigo. ¡Jijá! Lo esquivó. Hoy es que no sé si aquí tengo mala puntería. Vamos a darle de nuevo. Pero esta vez con el Kaioken multiplicado por 10. Kaioken. Kaioken. Quitó un montonazo de vida con el Kaioken. Paramos con Wills. Si ven que hago mucho spam es porque estoy probando las técnicas. Ya quedan 30 segundos de juego. Y bueno, yo me imagino que ya gané porque no le han hecho nada. Ok, me rompieron la resistencia. Y ya saben que no pueden decir que ganaron cuando todavía no han ganado porque van a perder. Se le pasa. Se cubrió. Pero es que Wills se cubre mucho. Aparte, en el Dragon Ball Xenoverse 1, el Kamehamein instantáneo. No, me mataron a Vegeta. Eso significa que perdí. Y Vegeta se va a dejar morir. Bueno, no importa. Habré perdido, pero... Ah, no fue un empate. Creí que iban a dejar ganar a él porque tuvo más vida. Pero bueno, esto fue un empate en Dragon Ball Xenoverse 2. Si quieren que suba más gameplays... Déjenme en los comentarios que este gameplay yo sé que se va a tardar con siglos en subirse. Porque en la calidad que lo estoy subiendo... Y todo. Lo estoy subiendo exactamente igual como lo estoy grabando porque quiero ver la calidad en que lo graba el play. Solamente es una pequeña prueba y después de ahí sí voy a comenzar a hacer gameplays mejor producidos y editados para este canal. Y de vez en cuando para el canal principal. Bien. Hasta... Bueno, eso sería todo. Ya saben que los como muchísimo y nos veremos en la otra ocasión. Bye.